...libre y es que la empresa de los perros del mal ya tiene un anuncio, tendrá una función próximamente pero se presentaron para celebrar el 16 de septiembre, que cantidad de funciones, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en San Luis Potosí pero que cantidad de funciones se realizaron el 16 y vamos a ver precisamente lo sucedido en la arena mesa donde se presentaba en la batalla semifinal psicosis e histeria, la segunda generación de los Vipers si usted se preguntaba donde andaban, pues andan con los perros del mal para enfrentarse a Kung Fu Junior y al hijo de Ultraman encadenados en esta lucha y así aprovechaban por el mejor conocimiento que tienen los Vipers en este tipo de luchas para castigar a Kung Fu Junior y también Ultraman, que poco duró en el Consejo Mundial de Lucha Libre Ultraman Junior si Ultraman Junior ha dejado el Consejo Mundial, por cierto también el hijo de Lismar le dijo adiós al Consejo Mundial la semana anterior, se va a integrar con los perros del mal y en las acciones pues no duraron mucho las cadenas les estorbaban a estos luchadores y Kung Fu Junior se aventaba hacia afuera del cuadrilátero sobre histeria mal ubicado el refeo y recibe la patada de parte de psicosis paulea a Ultraman pero muy atento, aplica la descalificación y los Vipers se llevan la derrota en la lucha estelar la presentación del Oriental como gladiador independiente y Tinieblas Junior en contra de los perros, el hijo del perro Aguayo y Damián 666 y como ya nos tienen acostumbrados en la arena Nesa llegaban hasta el público y el hijo del perro se ensañaba con la máscara de Tinieblas Junior, la lanza para terminar con la cuenta de los 3 segundos no podía seguir Tinieblas y el Oriental también quedaba afuera después de estas patadas de Damián 666 Sí, fulminante el castigo de los perros, ahí en las tribunas sometido el hijo de Tinieblas y el perro aprovechaba para ponerse su máscara de Canec seguramente es el ídolo del hijo del perro Aguayo y así continuaba el combate Tinieblas es un luchador muy alto, de mucha energía y conseguía la reacción bien apoyado por el Oriental que también tiene muchos recursos y que acaba de dejar la triple A con esto trataban de empatar la lucha Llegaba Tinieblas tratando de recuperarse en la tercera caída en donde se definía todo aprovechaba para aparecer con el toque de espalda y también Tinieblas de esta manera aprovechaba para rendir estas son acciones de la segunda caída llegarían a la tercera instancia en donde el Oriental sometería de esta manera a los perros La agilidad es indispensable y la buena técnica pero era sorprendido ahí por Damián que lo hacía descender hasta el fondo del precipicio el hijo de Tinieblas ya tenía la espalda plana del perro jalan al referee, obviamente Damián y llega el foul del hijo del perro Aguayo tres palmadas y ahí se terminaba el combate vamos a escuchar a Damián Damián a la arena, viene a ver a los perros porque son la garantía de su espectáculo y bueno, ya lo que les digo, los perros del mar regresan a México estaremos el 11 de octubre en el centro deportivo de Catepec ahí vamos a estar, regresan los perros del mar con todas sus estrellas los que están por venirse y los que ya están va a ser una combinación perfecta luchadores independientes, luchadores de AAA luchadores del consejo mundial reunidos todos con los perros del mar el perro, el esta muy confiado porque estoy de acuerdo que tiene gente que lo apoya pero es puro palero, pura gente que no mas le gusta ver patadas y faules para mi eso no es lucha pero ojo por ojo, diente por diente yo tengo que de alguna manera vengarme y voy a ser peor que el y yo si lo dije muy claro va a haber sangre eh no me importa, no importa lo técnico, lo ruego aquí ya no existe aquí existe luchador y ten cuidado perro porque esto no se va a quedar así viene una empresa muy importante este... que... los voy a asombrar bien, ya estamos ya terminando hacer muchas cosas y Dios mediante viene un 2010 formidable le estoy pidiendo mucho a Dios que esto salga para el bien de la lucha libre para mis compañeros, para México porque la infraestructura de una empresa como ustedes conocen la americana, viene del uno y queremos hacer también mejores, mejores que... que luchadores o que una empresa pues ahí esta lo que señalaba Tinieblas Junior con respecto del reto que ha lanzado al hijo del perro y que esta próximo a abrir su empresa que se ponga a temblar el hijo del perro porque Tinieblas mide como que te gusta 1.95 y pesa más de... casi 2 metros el perro no se si llega a los 90 kilos y al 1.75 pues son distintas las características pero bueno, si se da un combate entre estos dos hombres va a ser importante que esté bien respaldada la espalda del hijo del perro aguayo rápidamente vámonos con la información de la lucha libre y...